Hemos adelantado el talento guatemalteco y el talento joven que está presente en Telediario al Amanecer. Le queremos dar la bienvenida a estudiantes del noveno semestre de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad de San Carlos. En esta ocasión en la Mesa de Plata me acompaña Diego Arias y también Edgar González. Chicos, muy buenos días. Estamos muy orgullosos de tenerlos acá porque ustedes estarán representando a nuestro país en este certamen de robótica a nivel internacional, a nivel latinoamericano. Cuéntenos un poquito del significado de lo que esto tiene para ustedes y cómo es estudiar esta carrera tan llamativa. Pues en realidad estudiar electrónica, al menos yo no me veo estudiando otra carrera. Media vez que empezás a estudiar electrónica es como que te enamoras de la carrera. Te enamoras porque no te ves aplicando en el campo o en algo que no sea eso. Y el hecho de que oportunidades así como Mercury, que Challenge, que es en Colombia, nos permitan demostrar de lo que somos capaces, es perfecto. Es perfecto para aplicar todo lo que aprendemos poco a poco en la carrera. Y lo que yo digo, Mercury para mí es una competencia que es cierto, vamos a competir contra equipos internacionales y nacionales también porque competimos entre nosotros. O sea, ya estando allá, ya somos parte de la competencia contra los otros equipos de Guatemala. No es tanto la competencia contra los demás, sino el hecho de intentar superarnos a nosotros mismos. Es como, bueno, yo sé que soy capaz de esto, pero ya estar allá y lograr un poco más. Por ejemplo, el año pasado que nosotros fuimos éramos 18 equipos, contando Estados Unidos, México, también Colombia, entre otros países. Y logramos el quinto lugar de los 18, entonces es algo como que decimos, a veces subestimamos mucho a Guatemala nosotros mismos. No valoramos de lo que somos capaces y ya estando, ya viviéndolo, ya es muy diferente. Decimos, wow, sí, sí podemos lograrlo. Diego, tú tuviste la oportunidad de estar el año pasado también participando en Colombia en toda esta competencia, ¿no? Quiero que nos cuentes qué es lo que evalúan, sobre todo allá los jueces a la hora de realizar este tipo de competencias. Pues hay cinco premios, básicamente. Ok. Primer, segundo y tercer lugar, que son de la competencia, que evalúan realización de obstáculos, el mejor tiempo y cosas así, que terminen el carro a tiempo, también lo evalúan bastante. Porque el hecho de no terminar la competencia el año pasado eran 10 minutos, te descalifican. Ok. O sea, pudiste haber hecho todos los obstáculos, pero si en 10 minutos no lo lograste, te descalifican. También evalúan mejor diseño, mejor diseño de carro. Eso quiere decir que las piezas en 3D y cosas así, que se vea bien el carro y que sea modular, le llaman ellos, que lo puedas modificar fácilmente si algo se le arruina. Y mejor video. Evalúan nosotros antes de la competencia, en realidad mañana nosotros enviamos el video ya. Es un video en el que se muestra el carro, se muestran los detalles, cómo fue fabricado y todo. Y se presentan los miembros del equipo. Ese video lo evalúan y también es premiado. El mejor video le dan un premio. Excelente. Ellos estarán realizando el viaje directamente hasta Colombia el próximo miércoles. Edgar, quiero preguntarte, hay muchas personas que ni siquiera saben que en la Universidad de San Carlos hay una carrera de ingeniería electrónica. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Pues la verdad es que a veces tenemos como un pensamiento que por qué aquí en Guatemala vamos a desarrollar algo nuevo, algún tipo de tecnologías y en realidad aquí en Guatemala hay bastante excelencia académica. Y la verdad es que yo insto a todos los estudiantes que se apasionen por la electrónica porque es algo que de verdad es muy importante para el cambio, ya sea a nivel nacional e internacional, así como en esta oportunidad estamos representando a Guatemala. Entonces, sí, yo quisiera dejar eso bien claro de quitarnos ese como caparazón que nos cubre de decir que no, aquí en Guatemala no, no es posible y tener un pensamiento amplio, ¿verdad? De que sí, en Guatemala sí se puede desarrollar este tipo de tecnología. Excelente. Vamos a otra parte del set porque Ingrid está justamente con los robots que nos han traído los estudiantes. Ingrid, si les puedes preguntar ahí porque estos de verdad que se ven bastante complejos. Ay, mira, Pablo, estoy fascinada y hasta cariñito le hice a uno de ellos. Nos fue a traer un esmalte, imagínate tú. Mira, es más, te voy a mostrar cómo me lo trae en este momento porque de verdad que son súper inteligentes y estoy muy bien acompañada de estos chicos que definitivamente son un orgullo nacional. Quiero felicitar especialmente a Gabriel, a José y a Bayon que están acá conmigo y de hecho pues estábamos viendo estas bellezas de robot, de verdad. ¿Cómo están? Dime, ¿cuánto tiempo se tardaron ustedes en realizarlos? Bueno, para la realización de los carritos llevamos desde principios de enero, ¿verdad? O sea, todo empezó con el diseño, ideas y cómo es que poco a poco todo se va uniendo hasta lograr esto, ¿verdad? ¿Y cuántos son ustedes en total? Porque la verdad es que son bastantes, se quedaron afuera del set, pero son bastantes. ¿Cuántos son ustedes en total? En total vamos nueve, nueve personas, tres equipos, tres carritos. Y bueno, ¿saben qué me llama mucho la atención? Definitivamente es genial, porque aparte de que pues se pueden entretener bastante, la tecnología en su máximo esplendor trae cámara. Cuéntame todo lo que trae, por favor. Ok, bueno, básicamente los carritos... Quédate acá. Disculpen. No, no, tranquilo, cuéntame. Los carritos lo que traen es una garra con la cual tienen que ir a recoger un objeto, ¿verdad? Vamos a ponerlo, ¿te parece? Claro que sí. Ahí los puse a hacer ejercicios, ahí los vamos a poner para que me traigan mi... A ver, ahí está, tiene su garra, ¿qué más tiene? Ok, luego además de la garra tenemos lo que es una cámara. Esto es debido a que los pilotos van a estar en la ciudad de Medellín, mientras los vehículos van a estar en Bogotá. Muy bien. Entonces, por medio de una transmisión de video, no sé si puedes acercar un poco la computadora. Vamos a dejar la cámara, déjame la de este lado, y aquí también van a hacer las tomas, que precisamente todo lo que entonces sale en las imágenes, ellos lo reflejan en la computadora, ¿cierto? Exactamente, para conducir el vehículo, el piloto va a estar frente a una computadora. Claro. Y por medio de un control, por ejemplo, nosotros estamos utilizando aquí un control parecido al de un PlayStation. Que de hecho está a través del celular, es una aplicación o algo a la que ustedes hicieron. Ok, ahorita para efectos de demostración se puede utilizar un celular o conectarse directamente a la computadora, es independiente, el control no importa. Qué buenísimo, mira, yo estoy impresionada, de hecho no puedo dejar de preguntar cuántos años tienen ustedes, cuáles son sus edades. Yo tengo 21, mi compañero Byron tiene 23. ¿Entre qué edades están entonces? ¿20 a 25? 21 a 23 años, ese es nuestro rango. Es impresionante. Miren, yo los felicito de verdad, porque definitivamente saber que ustedes nos van a representar a nivel internacional, para nosotros es un orgullo, pero adicional a eso, me llama la atención que ustedes ya han ganado otros premios. Cuéntame, ¿qué premios han ganado ya? Ok, los premios que se han ganado han sido tercer lugar, competencia en competencia y lo que es el primer lugar en diseño. Wow, bueno, pues muchas felicidades. Esperamos que este año también sean ganadores, que nos traigan a nosotros a conocer ese premio y definitivamente para nosotros es importante apoyarles también. Muchas gracias chicos, la tecnología en su máximo esplendor y bueno, pues ahí está entonces Pablo, a mí me encantó. ¿Y a ti? Excelente, de verdad y enhorabuena por estos chicos, les deseamos lo mejor en el viaje a Colombia y siempre representando a Guatemala con todo, ¿no? Gracias por estar acá con nosotros.